Hola a todos y buenos días y bienvenidos a este webinar en donde os queremos hoy presentar las soluciones Logitech, soluciones de videoconferencia certificadas para Google Meet. Por contaros un poco la agenda que vamos a repasar hoy, haremos una breve presentación. Arrancamos con una introducción de Natalia Partok de Botín y pasaremos la palabra al equipo de Logitech para que nos presenten estas grandes soluciones. Al final os vamos a dejar unos minutos para hacer preguntas, dudas, cuestiones y aún así tendréis siempre nuestro chat. Solo unos detalles antes de comenzar. Si tenéis cualquier duda durante la presentación o comentario, por favor utilizar el chat o levantar la mano. Os pedimos que también por favor silenciéis el micrófono y que sepáis que como siempre este webinar va a ser grabado y luego la tendréis disponible en canal YouTube y os la enviaremos también por mail. Por haceros una breve presentación de los dos grandes ponentes que tenemos hoy, Tomás Saiz Pérez de Channel Partner Manager de Logitech y Juan Carlos Medizalbe, Customer Success de Nuvalia Partok de Botín. Le voy a dar yo a la paso a mi compañero Juan Carlos para que nos haga una breve presentación de Nuvalia Partok de Botín. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias Irene. Muy buenos días con todos. Gracias por venir. Sí, como os comentaba Irene, voy a hacer una breve introducción de quién es Nuvalia y luego daremos paso a Tomás para que nos cuente un poco la solución de Logitech y cómo a día de hoy es un producto que se está viendo muy demandado. En cuanto a Nuvalia Partok de Botín, llevamos 25 años de trayectoria en el mercado y nos ha acompañado este eslogan básicamente de Tech for People on Glocks the Future. Creemos tanto que la tecnología debe ir muy de la mano de las personas para que el proyecto de transformación digital que llevamos a cabo pues sea totalmente un éxito. Somos alrededor de 8.000 de Botimers a Grocemea que estamos presentes en 18 países y que contamos con 4.000 certificaciones a día de hoy. La siguiente, Irene, por favor. Dentro de las principales nubes que trabajamos a día de hoy pues está la parte de Google, con quienes tenemos un compromiso muy grande y que hemos venido trabajando pues yo creo que ya son unos 10 años, un poquito más. Luego también tenemos la parte de Microsoft, Amazon Web Service, la parte de Salesforce, el CRM más potente de hoy a mi entender y la parte de Servindad para todo lo que es automatización y proceso de trabajo. Luego, nos hemos decidido enfocar en estas 6 principales Playgrounds, la parte de Digital Business and Products, la parte del Cloud, bueno, con los 3 players que vimos en la slide anterior, la parte de automatización y flujo de trabajo, como siempre digo, que las automatizaciones nos ayuden a hacer procesos mucho más ágiles y que el ser humano pues se enfoque en lo que realmente es productivo y efectivo. La parte de atrás, Cyber Security, muy importante, el elemento principal en todos los proyectos de transformación digital. Y la parte de Sustainability, que es, bueno, yo creo que alrededor de estos años, al cabo de los años, ha cogido mucho protagonismo y, bueno, pues también queremos aportar nuestro valor aquí. Dentro de lo que es Nubalia Parts de Botín, estamos presentes en 18 países, contamos con, como os decía, alrededor de 8.000 profesionales, de los cuales yo creo que unos 300 y un poquito más estamos enfocados en la parte de Google Cloud, estamos certificados y especializados. Nuestro foco ha sido y sigue siendo la parte de Google y contamos con alrededor de 2.000 clientes a día de hoy, de las diferentes verticales, diferentes sectores, diferentes tamaños, sin discriminar ninguno. Luego también tenemos especializaciones que, como siempre digo, garantizan la calidad del proyecto y es nuestra carta de presentación. La siguiente, Irene, por favor. Dentro de lo que es el ecosistema de Google Cloud, estamos enfocados en los 4 verticales, ¿vale? Que básicamente es la parte de Google Workspace, como siempre digo, es el arroba gmail.com, pero elevado a un entorno corporativo con toda la suite de colaboración, de comunicación, muy robusta. Y, bueno, que a día de hoy, pues yo creo que la mayoría de las empresas la conocen. La parte de GCP, la infraestructura de Google Cloud de la nube. La parte de Chrome, no como comúnmente se lo conoce como navegador, sino como sistema operativo, tanto con la parte de hardware como con la parte de software. Y donde hoy nuestros ojos se enfocarán, ya que hablaremos un poquito con Logitech de cómo nos puede ayudar tanto en las salas de reuniones como en los puestos de trabajo. Y la parte de Maps, finalmente. Luego alrededor de ellos, no solo nos encargamos de distribuir el producto, sino también de dar servicios de valor añadido, ¿no? Donde realmente somos productivos y somos eficientes los partners. Que es, bueno, son los servicios de transformación digital, proyectos que arrancan desde cero, independientemente del ecosistema actual, pues lo llevamos a la nube. Nos enfocamos mucho en la parte de gestión del cambio, tanto con formaciones, con workshop, no solo para usuario final, sino también para la parte administrativa o la parte core de las empresas. En lo que respecta a la implantación e inmigración, independientemente del ecosistema en el que esté, lo analizamos y llevamos el proyecto a cabo. Hacemos desarrollos a medida. Así que es verdad que tenemos un portfolio propio donde hemos puesto en común varios inconvenientes, digamos, que han detectado los clientes. Pues hemos desarrollado un par de desarrollos a medida. Independientemente de esto, también analizamos cada uno de vuestros casos y vemos si es posible acometer algún proyecto o algún producto donde quizás la parte de Google Workspace no nos esté cumplimentando. Luego también tenemos el Nube Academy, que es un portal formativo que está en constante mejora, donde estamos añadiendo constantemente material formativo con tips, con shortcuts, que os mantengamos al tanto de todas las novedades que trae Google. Y luego el Novalia Cloud Support, que no es el tradicional help, desde yo pregunto, tú contestas, si no es yo pregunto, tú contestas, pero además es te propongo. Cerramos sesiones con vosotros, os contamos un poco sobre cómo sugiere Google que debamos tener montada la parte de la consola y, bueno, es bastante proactivo. Luego también tenemos, en cuanto al Third Party, diferentes alternativas, soluciones que se integran perfectamente con Google, como es la parte de LumApps, una intranet recomendada incluso por Google Cloud, la parte de Looker y Topia, con todo lo que es en cuanto al sistema de GCP, y luego la parte Signature, que cogió mucho protagonismo a partir de la pandemia el año pasado, que es básicamente para las firmas digitales. Y básicamente llego hasta aquí, una breve introducción así un poquito rápida. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos a dar paso a Tomás. Tomás, ¿dejo yo de compartir y te arrancas tú? Sí, 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 encantado. Perfecto, ya aparece ahí en la pantalla, así que justo ahí abajo, si querías, dale a compartir toda la pantalla. Esto es. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues, buenos días y muchísimas gracias, Nualia, por permitirnos estos momentos y compartir con vuestros clientes esta oportunidad. O sea, voy a ir un poco, voy a intentar poner un poco de contexto, ¿no? ¿Por qué de estas soluciones y de estos cambios? La realidad es que era una tendencia que ya había a los entornos híbridos, 2018-2019, y todos lo hemos visto cómo se ha acelerado en estos últimos, en estos últimos, dos últimos años, ¿no? Por la situación que estamos viviendo todavía, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Que al final, bueno, pues, todos los trabajadores, una realidad que estaba ocurriendo hace años, pues, bueno, pues, ya se ha acelerado, lo que digo, ¿no? Pero es una realidad. Y esta forma nueva de trabajo está para quedarse. Y esta forma nueva de trabajo, y es donde está la oportunidad que tenemos ahora todos, es un poco las salas de trabajo, ¿no? Al final, bueno, pues, más trabajadores de forma mixta, unos están en casa, otros fuera, indudablemente, luego, pues, la búsqueda de productividad también, indudablemente, lleva a unas formas nuevas de trabajo, unas formas nuevas de trabajo donde salas grandes y praderas grandes, pues, van a ser menos habituales, y donde, pues, donde están ahora las corporaciones es, pues, en optimizando esos espacios, ¿no? En salas un poco más pequeñas, más versátiles, las praderas también, pues, menos gente en esas praderas, pero sí que es verdad que poder mantener reuniones, pues, de forma fluida sin interrumpir a los demás para hacer salas, insisto, de distintos tamaños, ¿no? Pero no solamente es esto, ¿no? Solamente es la parte de pensar, ¿no? La forma de trabajo, sino que todos nos sintamos cómodos, ¿no? Trabajando de esta manera. No es lo mismo a veces vernos que están trabajando remoto, pero disminuir ese efecto de la distancia lo máximo posible y que tanto los que están en una sala trabajando e interrumpiéndose, como hacemos siempre, y hablándonos con otros, como los que están en remoto, todos nos sintamos partícipes de esa reunión. Y ahí es donde tenemos, donde entramos en Logitech, y entramos en Logitech con Novalia y con Google, en el desarrollo de estas herramientas que sean lo más inclusivas posibles, ¿no? Y que, de alguna manera, nadie se sienta excluido en estas reuniones, que tengamos unos buenos cascos, que tengamos unas buenas cámaras en remoto y en local, que ese cambio de localización tampoco influya en nuestra forma de trabajo. Que ya sea estando en la oficina, ya sea estando en casa, o ya sea incluso estando en el móvil, yo me sienta cómodo, o el usuario se sienta cómodo en este entorno. Y ahí es donde está nuestra nueva oportunidad y nuestra forma de trabajo. ¿Por qué Logitech? ¿Por qué Novalia trabaja con Logitech? Nosotros llevamos en este entorno muchos años, llevamos más de 25 años. Vale, está bien, somos los números uno, pero somos los números uno por algo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde entramos en Logitech con la obsesión, una obsesión que tenemos en el diseño, ¿no? En el diseño de, que sean bonitas, que lo son las herramientas que proponemos y las soluciones que proponemos, pero en el diseño pensando en los usuarios, pensando que se usen esos equipos, ¿no? Pues con Uvalia, pues esa, precisamente, pues esa integración con Google, esa certificación con los equipos y con las soluciones de Google, para que para el usuario sea una forma única de trabajar, no tenga que aprender, no tenga que encontrarse sorpresas, no pierda 5 o 10 minutos hasta que se conecta, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, importante, nuestra dispersión geográfica. O sea, estamos trabajando en 100 países, que nos permite integrar soluciones de distintos entornos y de distintos, eso, países y distintas culturas, a veces, ¿no? Podría llegar un poco al meollo, ¿no? Entonces, bueno, en Logitech, no nos hemos puesto muy locos, tampoco, no queremos llegar a la gente, soluciones de sala pequeña, mediana y grande. Teníamos ya unas soluciones, las veis las líneas de abajo, ¿no? Para esas salas medianas y grandes, perdón, medianas y pequeñas, además de la grande, y las hemos, luego os comentaré un poquito, con las nuevas barras, ¿no? Con las nuevas barras que ya incorporan cosas que a veces no son tan visibles, pero siempre con ese objetivo de hacer una experiencia integrada, ¿no? Aquí, importante, porque hemos puesto esta foto también, porque además de nuestras barras, insisto, para Logitech y, evidentemente, también para Nuvalia, es esa certificación de soluciones, ¿no? Es esa certificación de soluciones en la que el Chrome OS y el TAP están certificados y son capaces de trabajar juntos, ¿no? Al final, lo que nosotros es proponer una solución que para vosotros, ya seas usuarios o ya seáis, trabajéis con Nuvalia de mil maneras, no sea un problema, no sea un problema y sea una solución el poder tener una incidencia, poder tener una solución certificada, el poder abrir una incidencia y nosotros también poder correr con ella si es que es así porque está certificado, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí esa intención de esta vandalización en las cinco soluciones. Por bajar un poquito más la pelota al mundo real, ¿qué supone esto también? Además de las cámaras, que luego traeré un poquito más de detalle, al final está la TAP integrada con el Chromebox, desde que viene preconfigurada ya con Google, está optimizada para Google, está integrada además, como os comentamos ahí, con vuestro calendario, de forma que para los usuarios es maravilloso. O sea, el poder lanzar desde su PC una reunión en una sala y que llegara a esa sala y que esté disponible ya y que esté lista para lanzarse, esa reunión desde una tabla, pues al final incentiva ese uso, ¿no? Y vuelvo a lo de arriba, incentiva ese uso de salas. ¿Cómo las instalamos? Pues procuramos siempre, siempre en todos nuestros productos que estén disponibles y que no haya, que si alguien ha decidido, si los equipos de IT, los equipos de Facilities han decidido que esa es la solución y que esta solución tiene que estar así, que estén funcionando y disponibles. Entonces, con soluciones, como veis ahí, del bien anclado en la mesa, o bien si es una mesa de cristal, ¿por qué no? Pues anclado en la pared o por la comodidad que sea. Siempre buscando la máxima versatilidad y la máxima usabilidad, ¿no? Y volviendo otra vez a lo mismo, pues también buscando el mínimo cableado posible, pero indudablemente la mayor disponibilidad. Oye, que tengo una instancia muy grande desde donde tengo el Chromebox hasta donde está la TAP, pues bueno, con cableado disponible para que no haya cables ni soluciones por ahí intermedias. Por volver un poco a nuestras cámaras, aquí está nuestra gran estrella, la MiTAP, como habéis visto al principio, está pensada para soluciones de salas que llamamos nosotros pequeñas, que es una sala pequeña, pues un despacho, cuatro, cinco, seis personas que no tengan que estar rodeando al final, como nos hemos visto muchas veces, un PC o la pantalla del PC, sino que tengan una experiencia buena, pero lógicamente pensada para sala pequeña, con 120 grados de apertura, de manera que todos quepan y todos puedan participar de esa experiencia. Como veis ahí, pues bueno, con vandelizada, con la TAP y el Chromebox que vienen. Bueno, para serlas ya más grandes, bueno, pues nuestras soluciones, está ahí, luego os hablaré un poquito, nuestra cámara Rally, que es nuestra, diría que nuestra niña bonita, luego os comentaré un poco sobre ella también, seguimos utilizándola, seguimos utilizándola también en las nuevas barras. Soluciones de audio modulares, separadas también, igual que en la Mi TAP, igual que en esta, siempre buscando la mayor integración posible con sonido envolvente para buscar una mayor integración posible de los distintos usuarios, su presión de ruidos, evidentemente, etcétera, etcétera. Insisto también, el vandelizado con el NUC y la TAP, perdón, el Chromebox y la TAP, y los micrófonos también, si son necesarios, distintas disponibilidades de micrófonos. ¿Por qué? Porque al final ya son más a las medianas, pues hasta desde lo que decía antes, desde cinco, seis, siete personas hasta diez, doce personas, bueno, pues es más cómodo, por ejemplo, pues hablar directamente al micrófono o mutear también directamente desde ese micrófono también. Estos micrófonos, con la misma obsesión de antes, de hacer unas salas limpias, que no hay equipamiento, que procurar el menor número de incidencias posibles, etcétera, etcétera, pues también fijas en las mesas como nos vayáis pidiendo, con distintas soluciones, o por qué no, esa sala, esa mesa acristalada que os contaba antes, pues mira, lo quiero en el techo, pues también, siempre buscando la mayor disponibilidad. Está también otra compañera mía, por si acaso hay alguna cuestión técnica, y lo que quiero decir también es que aquí podéis contar con nuestra ayuda para el diseño de estas salas, porque hay que ver, oye, pues estos micrófonos, qué áreas cubren, qué áreas no cubren, zonas de sombras, zonas de superposición, etcétera, etcétera, ahí también nos ayudamos en el diseño y en el montaje de estas salas, ¿no? Totalmente. ¿Qué novedades hemos introducido? Hermana de la anterior, de la Meetup, hemos introducido la Relivar, ¿no? La Relivar, aquí ya el, bueno, el audio en la Relivar, en la Meetup, y en Extra Mini también, y en las dos, está integrado, pero aquí luego veis que hay una pequeña, además de la cámara habitual, hay una pequeña camarita ahí en la izquierda, luego os comentaré un poquito más qué significa, ¿no? Y para qué, y qué hemos hecho en este avance. Por resumir, lo que hemos introducido en estas nuevas barras, en esta nueva generación, es parte de inteligencia, es introducir una inteligencia en la que sea capaz de ir un poquito más allá, ¿no? Y entonces, el que esa experiencia que comentaba al principio, esa experiencia del usuario, sea todavía más, más natural, o lo más natural posible, ¿no? para los usuarios, ¿no? Como os comentaba, bueno, pues nuestra obsesión por las cámaras, desde las webcams avanzadas hasta estas cámaras también avanzadas, pues siempre producimos cámaras que estén con, que sean de cristal, que sean de vidrio, con una mecánica adecuada, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, el sonido, que sea, vuelvo a insistir, lo más natural posible, que el audio de las palabras sea el correcto, que no nos perdamos en las conversaciones, los ecos que pudiera haber, pues disminuirlos al máximo, etcétera, etcétera, ¿no? Los micrófonos, pues con la misma obsesión, ¿no? Que en el otro estado, en el otro extremo, donde no está la, que a veces no vemos, pero que realmente nos estén oyendo perfectamente, que no empiecen a oír ruidos externos, etcétera, etcétera, También otra de nuestras obsesiones, porque la experiencia de la videocolaboración, muchas veces nosotros, el que estamos en un lado, vemos ese lado, pero muchas veces no percibimos cómo nos están viendo en el otro lado, y es importante esa doble dirección, esa obsesión, insisto. Estas para salas grandes, medianas, perdón, hasta lo que os decía, hasta las 12 personas aproximadamente, de alguna manera, bueno, pues también tienen micrófonos de expansión, también, en el anterior, para poder llegar al mayor público, insisto, con un diseño que os podríamos ayudar nosotros en estas salas, ¿no?, de mediano tamaño, por avanzar un poco más, esta cámara es idéntica a la Rally, la hemos incorporado con el audio y con esa inteligencia que luego os comentaré un poco, es una cámara IPTZ, tiene zoom óptico y tiene zoom digital, al final es un 15x, bueno, pues al final somos reconocidos en el mercado por este tipo de soluciones, ¿no?, además, a un precio también razonable, ¿no? ¿Cómo no?, pues bueno, la mínima distorsión en el audio, ¿no?, los altavoces van incorporados para que esa experiencia en una sala ya donde sean 12 personas, donde ya es más complicado, ¿no?, el que este audio sea el adecuado, podemos tener paredes de cristal también a los lados, bueno, pues entonces es eso lo que trabaja este audio para disminuir al máximo esa distorsión, ese sonido envolvente, etcétera, etcétera, luego por supuesto los micrófonos, ahora ya aquí estamos en una sala un poco más grande y ya tiene que saber dónde está localizándose esas personas, ¿no?, poder localizar cuando estamos hablando el poder localizar a esas personas que en el otro lado los entiendan y los oigan correctamente, ¿no?, insisto también. Otra cosa que también y ya os lo anticipaba en la anterior, es que sea útil, ¿no?, y ya no solamente a veces es cuestión de esas, bueno, esas cosas que son necesarias, que son el audio, el vídeo, los micrófonos en el otro extremo, sino también que esté disponible, por supuesto, y que nadie podamos empezar a coger el equipamiento y empezar a cambiar el cableado y no cableado, ¿no? Entonces, por supuesto que nosotros, y es un cableado, no se puede ver, no se puede tocar desde fuera, en principio, ¿para qué? Pues para que no llegue un usuario y empiece a toquetear por detrás y luego empiecemos a tener problemas, ¿no?, de por qué no se usa esa solución. ¿Por qué? Porque al final el objetivo de Logitech es que estos equipos se usen lo máximo posible y que los usuarios en todos los extremos no tengan que conocer absolutamente nada o que conozcan lo mínimo posible sobre tecnología. Ellos tienen que ir a la reunión, los usuarios tenemos que ir a la reunión y empezar esa reunión y esta es otra de las soluciones. ¿Cómo lo podemos montar? Pues muy versátil al final, ¿no? Pues dependiendo de cómo sea la sala, una pantalla, dos pantallas, arriba, abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también es muy flexible e insisto, otra vez en esa obsesión con un diseño que sea realmente útil para vosotros, ¿no? para vuestros usuarios. Voy a lo de la, a lo de qué parte, qué es esto de la inteligencia, ¿no? Que yo os comentaba un poco al principio, ¿por qué esa pequeña camarita, ¿no? Y esa pequeña inteligencia, porque tenemos que ir un poco más allá, tenemos que ir un poco más allá en estas soluciones y entonces, pues bueno, ahora ya tenemos que empezar a pensar en esa forma que nos están viendo en el otro extremo, ¿no? Entonces hemos introducido, lo llamamos un sistema operativo con la voz, bueno, se llama así, ya está, y luego ese es el Ridesight, que lo que modula es precisamente eso, por una parte el sonido, por una parte, como os comentaba, esos micrófonos tienen que suprimir los ruidos, tienen que cancelar ecos, tienen que buscar esas voces, una más alta, otra más baja, para no andar con manejos de mandos, ni que los ponentes estén pendientes de nada de esto, vibraciones, ruidos externos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa inteligencia es por donde se gestiona y además luego por los contrastes, la luz, que la luz sea correcta, que la luz esté funcionando bien, que no haya contraluces, que cuando haya poca luz sigamos, podamos seguir viéndonos correctamente, pero vamos todavía un pelín más allá, ¿no? Ya estamos hablando de salas de cierta dimensión donde, bueno, pues a veces hay donde los usuarios a veces pues se levantan o no se levantan, o se mueven o no se mueven, o entran o salen y esa experiencia también hay que modularla, ¿no? Oye, ahora pues están, han entrado dos personas nuevas, pues tienen que entrar en la reunión, se han ido, pues hay que cerrar y ya solamente los que están exponiendo, como veis ahí, ¿no? Como intenta representar esta, esa presentación, ¿no? Y eso es lo que también trabaja y esa inteligencia artificial es la que va modulando y va gestionando la reunión, ¿no? para en el objetivo siempre de hacerlo lo más natural, lo más natural posible, ¿no? Y luego ya, pues bueno, vamos un pasito más allá, ¿no? Y entonces es la gestión, ¿no? La gestión de estos equipos, ¿no? Que no tenga, si hay algún problema, que no tenga que estar siempre pendiente una persona en el pasillo subiendo y bajando y viendo esos cables que os contaba al principio, ¿no? Entonces, bueno, pues son paneles de servicios, como comentaba también, Juan Carlos, pues bueno, integrados con ServiceNow también, ¿no? O la posibilidad de que estén integrados con ServiceNow. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿O hacia dónde más vamos, ¿no? Permitidme que vaya primero antes a esto. ¿Qué pasa cuando yo integro y dices, oye, ¿vale? Tengo Google Meet, pero resulta que me han invitado a una alucción de Teams y tengo que hacerlo por Teams, Pues también están preparados, ¿no? Y de hecho, bueno, pues una instalación reciente que hemos tenido, pues ha sido así, ¿no? Entonces, pues bueno, pues también el poder dar la posibilidad de que a través de esta, de este switch, que al final es un poquito más, más que lo que veis ahí, sino poder también que esa sala se siga usando. conectarlo a través a un ordenador, se desconecta de forma automática y los usuarios no tienen que revisar nada, desconectar la solución y poder conectar el ordenador. Desconectamos este switch y automáticamente el sistema reconoce que se ha puesto a stand-by y retoma otra vez la solución. Y, por supuesto, pues el organizar las salas. Al final no siempre hay videoconferencia, pero sí hay uso de las salas y esto en cualquier sitio sigue siendo una pesadilla, ¿no? Al final esto es un servicio nuevo, realmente de nuevo, el TAP Scheduler por parte de Logitech a través de un sistema pensado y dedicado para esto, para la reserva de salas, ¿no? Se integra con un software con Robin y Mitio este software se sincroniza con el calendario de Google y entonces, bueno, pues pueden aparecer las personas o las reuniones que vayan a ver según estén decidiendo, según vayan decidiendo la configuración lo que queráis ver y entonces, pues ir gestionándolas. ¿Veis? Hay un ladito que sale en verde, a mí es de las cosas que las me gustan de este Scheduler porque al final muchas veces vemos las salas en rojo y no hay nadie dentro y dices, Gaitas, pues resulta que supuestamente está ocupada y no hay nadie dentro. Bueno, pues rápidamente ves quién la tenía reservada y si la va a usar o no la va a usar. Ese tipo de flexibilidad al final maximiza el uso de las salas, ¿no? que creo que es una de las cosas más importantes de esta solución. Tan importante como que, bueno, pues estamos teniendo mucha demanda con esta solución desde que la hemos lanzado. La hemos lanzado recientemente en este mes de octubre, noviembre, si no me equivoco. Vuelvo otra vez a lo de siempre. Muy obsesionados con que sea fácil el montaje, que no haya cables, etcétera, pues siempre muchas soluciones de montaje, muchas soluciones que pueden venir incorporadas en la caja para que, bueno, pues rápidamente se pueda usar y estar disponible, ¿no? Y no haya que luego dices, oye, pues me falta este soporte o me falta este otro soporte, ¿no? Más soluciones y aquí entramos en el mundo personal. Hemos hablado, ¿vale? de los... Al principio dices, oye, que esto tiene que ser integrado para todos los usuarios. ¿Qué ocurre con aquellas personas que están en su casa, ¿no? Indudablemente somos muy conocidos en Logitech por teclados y ratones, pero también por las webcams, por las soluciones individuales. Están, insisto, también certificadas en el entorno de Google nuestras soluciones. Entonces, tanto para Google Meet como para Google Voice, como ponemos en la base, distintas soluciones de webcam para que estos usuarios también estén, estén también, digamos, que tengan la misma tecnología y la misma disponibilidad que los que están en las salas. Por supuesto, también los cascos, distintas soluciones de cascos, distintos entornos de cascos. Como veis ahí, esto no es ni blanco ni negro, como conocéis, casi mejor que nosotros, gente que necesita que no tengan recarga y gente que está moviéndose por la oficina y que necesita soluciones inalámbricas, todas disponibles. Y contaros también la solución que la he saltado, que es el Docky, la solución, el Dockstation. Al final, buscando esta integración uniforme, tanto en la gente o los compañeros, los usuarios que están en las salas como los que estamos en la zona individual, pues una Dockstation muy pensada para estos entornos, también muy trabajada para estos entornos nuevos de colaboración. Entonces, bueno, pues tiene unos altavoces magníficos que se pueden usar para oír la música o para oír la videoconferencia cuando estamos. pero además tiene toda la disponibilidad del Google Meet para que de forma y manera que nosotros reconozcamos si estamos en una reunión. Esa reunión la pueda poner a un hall o pueda cortar el audio indudablemente en el momento que toque. Poderla integrar con mi calendario, evidentemente, con todo el resto de uso pero además de esto tiene por detrás los interfaces necesarios, tiene toda la conectividad necesaria para que nosotros cuando lleguemos a casa solamente tengamos que poner el portátil. Si ahí tenemos pantalla, si tenemos una webcam, si tenemos el audio, ya está preparada este Docky para simplemente tener que conectar nuestro ordenador y ya directamente todos mis periféricos estén ya disponibles de forma directa. Con lo cual, pues eliminemos cables y eliminemos a veces ese desorden de a veces que tenemos todos en la mesa. Yo el primero, al menos. E insisto, integrado en estas soluciones. Tenemos algunas promociones, y bueno, quería comentároslas también un poco por seguir trabajando y poder fomentar el uso evidentemente de estas salas. Tenemos el Quick Start Program que, bueno, que ya está 10, 12 habitaciones, pues bueno, perdón, salas, bueno, pues dejamos o proponemos a vuestra disposición un kit adicional, ¿no? Bueno, pues es un poco, tenéis el código QR y, bueno, pues ahí tenéis bastante más información. Lo mismo nos ocurre también con las soluciones personales, ¿no? Al final, bueno, pues estas personas, estas soluciones individuales, si no estamos en casa, pues al final las empresas tenemos que poner a disposición de los usuarios esos cascos y esas webcams que den esa solución más integral, ¿no? Entonces, de ahí proponer este tipo de soluciones también, ¿no? También e incentivar y, ¿por qué no? Pues promover el uso de estas soluciones. Yo, por mi parte, nada más, yo creo que andamos muy bien de tiempo, no sé si tenéis alguna pregunta o, bueno, luego tengo ya algunos compañeros también por aquí, no sé si alguien querrá hacer un comentario o si queréis puntualizar o si tenéis alguna pregunta. Mil gracias, Tomás, por dar paso, le damos paso, a los oyentes si alguien tiene alguna pregunta, si no, como sabéis, normalmente ahora contactaremos con cada una de las personas que hayan entrado, ¿vale? Y aún así os dejaremos enviados nuestros contactos para que puedan contactarnos fácilmente y ya os digo que directamente solemos mandaros mail con la webinar y con los contactos tanto de Tomás como de Juan Carlos. Sí, yo soy Marca de Minitech, soy la Customer Success Manager y era para comentar, bueno, gracias Tomás por la presentación, lo único comentar un poco para explicar un poco el tema del Right Side, no sé si las cámaras, la Rally Bar y la Rally Bar Mini tienen una segunda cámara pequeña que lo que hacen es estar viendo todo el rato la sala para enfocar a todos los participantes, desde el Right queremos dejar claro que nuestra filosofía de pensamiento es enfocar a todos los participantes y la gran mejora con estas nuevas barras es que lo hace súper rápido con una mente que está dedicada a ver a toda la gente en la sala. Es una gran novedad que tienen estas barras. Que lo habías explicado Tomás pero bueno, por clarificar un poco no, 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 muchísimas gracias. no, muchísimas gracias. Yo también quería hacer una puntualización, soy la responsable del equipo de videocolaboración en Logitech y simplemente añadir que los programas que tenemos con vosotros de Quickstart suelen ser realmente una manera magnífica que podáis ofrecer al cliente final, ¿vale? la posibilidad de probarlo. Cuando uno prueba realmente nosotros tenemos nuestra experiencia de que cada 10 pruebas 7 se convierten en una oportunidad de negocio. Entonces, no viarlos, tenemos dos programas, uno que está enfocado sobre todo a lo que son las salas, entonces, si tenéis un cliente que tenga un mínimo de potencial de 10 salas, por favor, no dudar en utilizarlo y lo mismo para los kits de comunicación personal, tanto los auriculares como las webcams, vamos a tener muy breve productos muy interesantes como el True Wireless, por ejemplo, que si eso se deja a la persona adecuada, pues esto se puede realmente multiplicar. Entonces, no piéis la parte de comunicación personal porque hay mucha gente que en empresas tecnológicas y no tan tecnológicas ya están trabajando desde casa, lo que estamos hablando en el trabajo híbrido. Entonces, programas muy potentes que están a vuestra disposición y por favor utilizarlo. Están, lo estamos soportando tanto la parte de la empresa de Google como nosotros y están a vuestra disposición sin ningún coste. Entonces, simplemente de vuestros potenciales clientes hacer uso de ello. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María y Marta, por la precisión y la aclaración. Muy bien. Pues, quería hacer un comentario a lo que ha comentado María. Es verdad que es importante que lo veáis, que veáis nuestras soluciones. Como comentaba María, al final esto se propone, se vende y se instala a través de Pox. O sea, cuando lo usáis, cuando lo veis, cuando se trabaja con ello, dos horas, tres días, lo que haga falta para hacer una Pox, al final, bueno, pues veis la potencia de estas soluciones. Muy bien. Totalmente. No hay nada como tocarlo. Sí, sí, es importante, sí. Pues, muy bien. No sé si hay alguna duda por allí de los asistentes. Ya os digo que se nos anima un poco, Juan Carlos, ya sabes, así que ya sabemos que luego la gente es más tímida. Bueno, pues, si no, luego, como siempre digo, no podemos tener una sesión personalizada para analizar casos de uso, incluso nosotros sugerir, en base a nuestra experiencia, las salas, alguna integración con Google, algo más de la parte técnica, pues, estamos allí, que por eso somos el partner especialista y luego también contamos, bueno, con nuestros compañeros de Logitech por si hay algo que batizar o aclarar. Pues, muchas gracias a todos, agradeceros a Logitech y al equipo entero vuestra colaboración y la gran presentación y el soporte y como comentaba Juan Carlos, pues, ahora haremos un seguimiento con nuestros asistentes, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.